Siempre que amanece, yo en mi ventana nace el sol Comienzo un nuevo día con la mejor programación Porque nuestra gente se merece lo mejor Trabajamos día a día poniendo todo el corazón Uniendo nuestras fuerzas, cumplimos nuestro compromiso Somos el primer canal orense de televisión OKTV es para ti y es para mí OKTV siempre con la mejor programación OKTV es para ti y es para mí OKTV el primer canal orense de televisión OKTV es para ti, OKTV es para mí Tú estás OK, OKTV es para mí Yo estoy OK, OKTV es para mí Fin de espacio de promoción y publicidad Oro Noticias Oro Noticias Donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región Oro Noticias Las autoridades legítimamente electas de la provincia de El Oro recibieron sus credenciales de parte del Consejo Nacional Electoral este 15 de abril En un acto oficial desarrollado en el Coliseo 3000 de Machala El evento contó con la participación de la presidenta del órgano electoral Diana Atamain y de la consejera Estela Acero La titular del CNE destacó en su intervención que las credenciales son la muestra incuestionable del respeto a la voluntad popular de la ciudadanía El oro eligió a quienes guiarán su destino durante los próximos cuatro años y el CNE cumple con legitimar esa decisión que la gente expresó en las urnas Enfatizó Atamain Y eso es un significado de reconocimiento y legitimación de un proceso electoral en el que el pueblo ecuatoriano y en este caso el pueblo de El Oro Entregó su voto de confianza a quienes hoy ostentan de autoridades electas para la provincia, cantones y parroquias Durante la ceremonia, Clemente Bravo, prefecto de la provincia de El Oro y Darío Macas, alcalde de Machala Reconocieron el trabajo del órgano electoral Hoy estamos por la democracia y el Ecuador Estas credenciales representan el sentimiento, el alma de un pueblo que deposita la confianza en un gobernante Manifestó Bravo El poder es para construir, el poder es para servir, el poder es para liberar a los pueblos de muchos problemas que tiene la sociedad Creo que hemos demostrado con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio lo que se debe hacer por un cantón, por una provincia Yo siempre digo que un buen gobierno está cimentado en oír Tú tienes que escuchar el pueblo, escuchar el pueblo Es unir, unir a los ciudadanos sin banderas políticas En El Oro se entregaron credenciales para el periodo 2023-2027 a 680 nuevas autoridades electas Tanto principales como suplentes Entre ellas destacan dos mujeres que alcanzaron las alcaldías de Balsas y Piñas Joana Aguilar Apolo y Teresa Feijó Jaramillo respectivamente Con la humildad que siempre me caracterizco, pues ahorita sí ya con lo que me acredita ya ser el alcalde Y ya con mi credencial, pues seguir trabajando más por mi cantón Desde el primer día hasta el día de hoy seguimos trabajando, seguimos buscando los mecanismos necesarios Para fomentar el desarrollo de la ciudadanía, de la familia grande, del bienestar Y yo mediante estos cuatro años se pueda cumplir y podamos nosotros conseguir el objetivo Hay que recordar que es el último periodo, ya la ley no te permite reelegirte Por lo tanto, si antes entregamos todo y ahorita vamos a entregar el doble Para poder conseguir los resultados necesarios John Fernando Bustamante, directivo de la Escuela de Educación Básica Bolivia Benítez Y Betty Barresueta, subdirectora de la Escuela Isabela Católica Dieron declaraciones sobre el proceso de legalización de la matrícula Y actualización de datos que se está realizando en los centros educativos Por el próximo inicio de clases, que será desde el 17 hasta el 21 de abril John Fernando Bustamante, director de la Escuela Bolivia Benítez de Machala Nos comenta que se encuentran en el proceso de legalización de matrículas Tomando en cuenta el ingreso de estudiantes nuevos que vienen de otros planteles Desde inicial, que son los niños de 4 años, preparatoria, elemental y básica media El proceso de matrícula o de legalización de matrícula aquí en la institución Es hasta el día viernes De ahí la plataforma de www.educacion.gov.es De juntos.educacion.gov.es Hasta el día de ayer estaba habilitada para hacer matrícula Ya el día de hoy, hasta el 19, está abierta el mismo sistema de la plataforma de juntos Pero para hacer traslados entre instituciones fiscales El directivo nos manifiesta que debido al sismo ocurrido en días anteriores La edificación presentó algunos problemas Pero el Ministerio de Educación ya envió técnicos Y el Distrito de Educación Hizo presencia con su departamento de recursos Para presentar las valoraciones Y actuar de inmediato para la reparación de los daños El año lectivo, según el cronograma del régimen escolar Costa Galápagos Del 23-24 Iniciamos ya el año lectivo Es escalonadamente Primeramente es inicial Luego viene al otro día El preparatorio Y así sucesivamente lo que es elemental Con segundo, tercero, cuarto Y quinto, sexto, séptimo grado en los días siguientes Betty Barresueta, subdirectora encargada de la Escuela Isabel La Católica Nos expresa que también se encuentran en proceso de legalización de matrículas Para que los niños tengan sus papeles en orden Y los padres de familia no dejen a última hora la entrega de todos los documentos Alegando que para el ingreso a clases El establecimiento no presentó mayores inconvenientes Por el fuerte sismo ocurrido en el mes anterior Bueno, con bendición de Dios Nuestra estructura todavía está fuerte, ¿no? Pero sí un contratiempo Tenemos, pues, bueno Siempre el amigo del ajeno De cuando uno no está aquí Pues no hacen Tenemos, pues, un Algo que ya se ha denunciado Y lo que respecta al aseo de la institución Vamos a hacer una minga En los próximos días Este, el día viernes, básicamente Y es para recibir ya los niños del 24 que ya ingresen Regresamos luego de la pausa Con las noticias del mundo Siga con nosotros Manténgase con Oro Noticias Un espacio donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región Inicio de espacio de promoción y publicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!